Mañana vemos la vida en la acción. Mañana vemos unidos, unidos en esta canción. Mañana vemos... Doctor Jorge Noriega, buenos días. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto tenerte. Bueno, y seguramente hay mucha gente de Diamante que te conoce. ¿Cuánto hace que vivís aquí en Diamante? Yo llegué a Diamante cuando ingresé a carrera de investigador del CONICET. En diciembre del año 97. Estaba fresquito el centro. Estaba fresquito, con casi todos los laboratorios vacíos. El director en aquel momento nos dio la posibilidad, a mí, a Mariana, a Brea, a Alejandro Sucol, que veníamos de Plata, de elegir así vayan por el pasillo y elijan el laboratorio. Una cosa impensada. ¿Y es el mismo laboratorio que se mantiene? ¿Se mantiene ese laboratorio o han cambiado? No, yo me fui... Ellos se mantienen, Alejandro y Mariana se mantienen en el mismo laboratorio que eligieron. Yo me fui moviendo a lo largo del tiempo, me fui yendo para la barranca. Bueno, y tu laboratorio, tu investigación, contale a la gente de qué se trata. Bueno, yo soy licenciado en Biología con orientación Zoología y me interesaron siempre los vertebrados, particularmente las aves en un primer momento, y como no había posibilidad en la Plata de estudiar las aves actuales, me fui volcando hacia la paleontología, y ahí sí, cuando entré con becas del CONICET en su momento, me doctoré, soy doctor en ciencias naturales, en la orientación paleontología. Así que también en ese sentido, cuando vine para, después de 5 o 6 años de carrera en CONICET para doctorarme, y 3 o 4 años aproximadamente desocupado, ¿no?, durante el gobierno de Menem, que había mantenido cerrada la carrera de investigador. Cuando vine acá, también, así como estaba de alguna manera vírgenes los laboratorios para ocupar, también pasaba algo similar con las líneas de trabajo, ¿no? Me empecé a encontrar con muchísimos fósiles de vertebrados, de los cuales yo no era especialista, ¿no? Que muchos aficionados en su momento, me acuerdo, uno de los primeros fue Darío Ricle, ¿no?, que me acercó muchos materiales, y bueno, yo hacía un ida y vuelta con la Plata para estudiarlos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí amplié el espectro de mis estudios, y también eso a posteriori me dio la posibilidad de ir presentando nuevos becarios para que hicieran, tomaran estos temas que estaban vacantes, ¿no? Y aprovechando esto que estás mencionando, y antes de hablar específicamente para lo que te he invitado, que es para hablar de la ciencia hoy, ¿no? Desde aquel momento hasta hoy, han sido hallazgos importantes que han hecho aquí en la zona, ¿no? Digo, esto decías, bueno, había mucha gente de amante que encontraba algunos restos, y que los tenía en su casa, y que no sabían de qué se trataban, y creo que para ustedes fueron de mucho valor esto. Sí, 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 exactamente. Uno va haciendo una, como en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Va haciendo una carrera, va haciendo un caminar, ¿no? Y al principio, quizás algunas cosas se mete sin saber bien hacia dónde va a terminar, pero de tener, como te comentaba, el laboratorio repleto de materiales de todas las edades, por así decir, que están representadas en los sedimentos provinciales, ¿no? Fuimos generando, incluso desde la multidisciplinaridad, ¿no? Trabajando con palios botánicos, en este caso, trabajando con los geólogos, que son fundamentales en darnos a nosotros una mano del contexto abiótico, o la roca en la que esos animales o esas plantas vivían, fuimos haciendo un devenir que ya cercano a la terminación de mi carrera, en particular podemos decir que a yacimientos muy importantes de la provincia que habían tenido a fines del siglo XIX, ¿no? Con Ameguino, con Scalabrini, en Paraná, con la formación de los museos, una pujanza muy importante, ¿no? Casi tan competitiva como eran los hallazgos de Patagonia, ¿no? Bueno, nosotros retomamos esa senda de estudio y estamos, bueno, reconstruyendo cada vez con más certezas, cada vez ampliando más este pasado provincial. Claro, las piezas se van poniendo, el rompecabezas se va armando. Exactamente, esa es exactamente la palabra. De hecho, hemos publicado un trabajo este año con gente de La Plata, con geólogos de La Plata, están también paliobotánicos, gente que trabaja en invertebrados, y en parte del título del trabajo es puzzle, ¿no? Es impuso en inglés, ¿no? El rompecabezas del mioceno, como esta historia del mar ingresando, saliendo, que, bueno, es fácil decirlo, ¿no? Pero, bueno, 5 millones de años aproximadamente, el mar entrando y saliendo, hay muchos ambientes, muchos animales, muchas plantas. Bueno, eso lo estamos puliendo y, obviamente, como el CONICET nos exige, como la calidad del CONICET lo exige, lo estamos haciendo en revistas de primer nivel internacional, ¿no? Y, bueno, y en eso estamos y vamos a seguir hasta que nos jubilemos. Seguro. Jorge, y la última que te hago en este sentido, y si tuvieras que pensar, digamos, ¿tenés algún hallazgo predilecto? Sobre todo voy pensando aquí en nuestra zona. ¿Tenés algo que vos decís? ¿Eso fue lo mejor que me ha sucedido? Bueno, yo, de mi tesis, pero, lamentablemente, no encontré después más materiales. No lo había hecho yo, sino que los materiales entre rianos estaban depositados en el Museo de Buenos Aires y en el Museo de la Plata. Yo estudié un biwá víbora, el nombre común es Aninga o Aningá en guaraní, ¿no? Que es parecido a un cormorano, a un biwá, pero con un pico muy agusado y que con ese pico pesca en sartar, ponea los peces, ¿no? Bueno, fue muy importante el hallazgo de este material que se transformó en un género de esta familia y, además, un material como pasa muchas veces en el mioceno entrerriano, en los sedimentos de la formación Ituzangó que absorbe en la Toma Vieja y poco más al norte, hay mucho gigantismo. Entonces, por decirte algo, si la pata de una Aninga actual tiene este tamaño, lo que yo encontré era así, era el doble de grande y después encontramos otras Aningas incluso más grandes todavía, con materiales más escasos, pero más grandes. Eso fue en el principio. Y el último trabajo que hice fue, bueno, en esto de meterme en zonas que no me eran cómodas, ¿no? En un miembro del laboratorio de palinología, Guillermina Fagundes, Diego Bleteler, con su hijo encontró en el Arroyo Salto, en Aldea Brasilera, encontró una concreción con lo que se veía unos pocos huesos de un pez. Bueno, tuvimos la suerte, porque era prácticamente impreparable mecánicamente, de llevarlo al semener y al semener le hicieron una tomografía computada. Nosotros no habíamos tenido aún la posibilidad de trabajar con estas metodologías y, bueno, algunos de los chicos que son coautores del trabajo, que son mucho más duchos para las cuestiones tecnológicas, claro, analizando todo el interior de este bicho que estaba con sus aletas, con todas sus branquias, en una corvina. Bueno, la estudiamos y... Esto, a ver, para entenderlo, estaba en una roca. Estaba en una roca, exactamente, en una concreción durísima, de la cual, con mucha paciencia y mucho tiempo, se podría haber ido limpiando mecánicamente, pero de ninguna manera se iba a poder mantener unido, por así decir. La arena y el sílice y el carbonato de calzo habían... Como si metieras la cabeza de una corvina, la cabeza de un pescado, la metieras en cemento y la tuvieras ahí. Y desarmarla hubiera sido... Restaurar y imposible. Imposible. Entonces, la tomografiamos y vimos y estudiamos hueso por hueso. Hicimos una filogenia y es una corvina muy emparentada con la corvina negra que vive actualmente en las costas de Buenos Aires. Claro. Y estaba acá. Y estaba acá. Inclusive estaba acá, digamos, estamos hablando del arroyo, lo que significa que, bueno, todo eso era agua, ¿no? Justamente, claro. Pero el arroyo, los que viajan a Parana habitualmente, es el arroyo que está a mano izquierda y a mano derecha en el puente ahí en Brasilera, ¿no? Claro. La familia esta de las corvinas son... viven en... siempre son bastante costeras, ¿no? Son del mar profundo y te soban en agua dulce. Por eso la corvina negra, la fiesta de la corvina es en San Clemente y el Tuyucco, ¿no? En Provincia de Buenos Aires. Y bueno, esta es una corvina que le encontramos muchas diferencias con esa corvina negra, pero es del mismo género, por así decir, una especie distinta de hace 14, 10 millones de años aproximadamente, ¿no? y que tiene el nombre de... de homenaje a Diego y su hijo que lo encontraron, ¿no? Es Pogonias Bletleri. ¿Ah, sí le pusieron? Claro, porque es Diego Blet que lo encontró. Jorge, bueno, y esto ya para empezar a meternos en el tema por el cual te habíamos invitado, un poco también, digamos, argumenta de la importancia de tener un centro de investigaciones en Diamante. Digamos, todo lo que han trabajado y toda la trascendencia que ha tenido a partir del comienzo del centro de investigaciones hasta hoy, en algo que yo, y lo voy a repetir siempre, parece inerte, pero que tiene mucha vida. Sí, sí. Sí, nosotros siempre decíamos, ¿no? Cuando la pregunta eterna es qué hacen, qué hacen ahí adentro, ¿no? Es un trabajo silencioso, como te decía yo al principio, a mí no me gusta hablar, no me gusta hablar en los medios, y después, vinculado con esto, también le dijimos a Salamón, al presidente del CONICET el otro día, nosotros no somos gremialistas, no estamos en arte porque somos gremialistas, porque nos gusta armar líos, nosotros nos gusta trabajar, nosotros no nos gusta salir de nuestros laboratorios, nosotros no nos gusta hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, creo que el trabajo del centro de investigaciones, como cualquier trabajo en ciencia, no es un trabajo de largo plazo, ¿no? Es un trabajo de mediano y largo plazo, y uno va generando con ayuda mayor o menor del financiamiento, va generando las colecciones, va comprando los microscopios, va comprando los equipamientos como tenemos ahora de alto nivel, y bueno, al presidente del CONICET le dijimos, entre otras cosas, ¿no? No es que nos sentamos el centro del mundo, pero lo que supuestamente a este gobierno le interesa, ¿no? Es hacer plata por todos lados, que cada uno se consiga su dinero. Nosotros podemos hacer transferencias, tenemos equipos nuevos y otros no tan nuevos, pero muy buenos, como el microscopio electrónico de Barrido, en el cual tenemos gente ya nombrada desde las gestiones anteriores, te podría dar los nombres, vos lo conocés, Adrián González, que es el técnico que va a reemplazar a nuestro técnico del laboratorio de microscopía electrónica, que es un laboratorio que hace servicios, ¿no? Es decir, un laboratorio al que le mandan muestras, hacen las fotografías, las tomas, los análisis que tengan que hacer con el microscopio, y el CONICET se las cobra, y queda una parte para la institución y otra parte para quien hizo el servicio. Digo, eso es un servicio de alta tecnología que nosotros hacemos, y entonces, ¿cómo es? Quieren que se hagan servicios, pero no nombran a Matías Peralta o a Adrián González, que son las personas que ya tienen los concursos ganados, no es que nosotros a dedo pusimos ahí, este tiene que ser, ¿no? Son personas capacitadas, personas idóneas, son profesionales, que se presentaron a un concurso a nivel nacional y que ganaron para ocupar esos... ¿Y cuáles son los argumentos? Porque bien, uno como de a pie, digamos, lo que hace es en las noticias, ver, bueno, algunas cuestiones que muchas veces no entiende, inclusive hasta entendiéndolas, es difícil de comprensión, porque uno dice, como yo decía al principio, esto de sin ciencia no hay futuro, creo que hasta, digamos, quien no entiende demasiado debe entender que si aquí no crecemos de la ciencia, si no la historia no vuelve a nosotros a través de las investigaciones, si el progreso nuestro no viene a través de las nuevas invenciones, evidentemente nos vamos a quedar totalmente estancados, digamos, ¿cómo hacemos para insertarnos en el mundo si no tenemos esto? Entonces la pregunta es, uno lo que se pregunta es, ¿por qué? Yo creo particularmente porque el proyecto de este gobierno, ¿no? La coalición de la libertad avanza, incluso sumaría al PRO y a amplios sectores de radicalismo en ese mismo proyecto, tiene que ver con un país en el que todo esto esté tercerizado, ¿no? Es decir, en lugar de extraer nuestro petróleo de vaca muerta, lograr la bendita autosuficiencia energética, bueno, démosle todo el petróleo al primer postor, que como siempre, el primer postor es una multinacional externa que nos va a dar uno por lo que vale 10, ¿no? Lo mismo sería eventualmente con el litio. Entonces, a mí me parece que es un proyecto claramente político, un proyecto ideológico, y en ese sentido la ciencia tampoco le sirve, porque con la ciencia, con la ciencia y la ciencia transformada en tecnología, en tecnología es la que te da soberanía, ¿no? Hacés tus propias vacunas, hacés tus propios desarrollos tecnológicos, hacés tus satélites, no te olvides que en el 2015 se interrumpió, ¿no? En esa sinergia con el INVAP y la CONEA, ¿no? Un desarrollo de satélites que claramente se reían cuando los primeros satélites se caían, ¿no? Cuando los cohetes se caían, y sin embargo después, en el 2015, Argentina estaba ya con satélites propios que los habían lanzado desde otro lugar, ¿no? Se había tercerizado eso. Estaban con satélites que podían empezar a cobrar la señal al resto del mundo, ¿no? Entonces, está claro, vos o Ledaza, yo no creo que se llegue, una forma sería pensar que por los dos lados se llega al bienestar de la población argentina, ¿no? Pero yo no creo que a Elon Musk le interese mucho el bienestar de nuestro país, ¿no? No, claro, eso es indudable. Creo que esto, digamos, ya insisto, no necesita ser especialista ni entender de política internacional para darte cuenta que esto, ¿no? Porque el negocio es el negocio y cuando hay un negocio al que le interese ese negocio, digamos, se mire el ombligo, ¿no? No mira demasiado hacia adelante. Exactamente. Entonces, en ese sentido, la ciencia está de más, ¿no? Está completamente de más. Y lo que nosotros, incluso, en este diálogo, que en otra reunión posterior el director, el presidente del CONICET, dijo como que habíamos sido muy sinceros nosotros, que le habíamos hablado sin chicanas y sin violencias, etcétera, ¿no? Lo que nosotros, incluso, alcanzamos a decirles, seguramente hay en el Estado, seguramente hay en el CONICET mismo, áreas políticas, líneas, que se deban priorizar u otras que se deban achicar. Hablamos del plan que tenía Barañado, por ejemplo, 2030, ¿no? Que una cosa es el financiamiento de la ciencia y otra cosa es, bueno, el financiamiento alcanzado incluyendo los recursos humanos, ¿no? Es decir, si Noriega vino acá en el año 97 como único paleontólogo de vertebrados, bueno, en algún momento se tendrá que ver cuántos paleontólogos de vertebrados hay en la... alcanzan en la provincia. Es decir, todos los que yo formé, ahora, si eso forman a más gente, bueno, el día de mañana pueden haber 50. amerita, bueno, eso se puede... Todo eso se puede discutir, pero eso es una política de Estado y lo que esta gente vino a hacer es a destruir el Estado. Y sobre todo uno piensa, por lo que ha leído también y se ha podido informar, en una institución como CONICET que en el mundo es reconocida. El científico argentino en el mundo es reconocido, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Esto, como te decía, es nosotros somos... Bueno, ahora dicen que van a evaluar a las universidades, ¿no? Porque son unos chorros, directamente porque son unos chorros. Bueno, a nosotros tenemos la chapa de nuestras publicaciones, ¿no? A mí yo le puedo demostrar que me pasé un año y medio estudiando peces y que tenga una publicación en una de las mejores revistas del mundo, ¿no? Donde le muestro... A mí me pagan para hacer eso, ¿no? A mí. Porque no le pagan para hacer eso, yo le puedo mostrar eso. Esa es la auditoría que yo tengo. Y como eso se replica en todas las líneas del CONICET, tanto de las ciencias... de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, como en las ciencias sociales también, como eso se replica, por ese lado no nos van a poder agarrar. Es decir, a nosotros el mundo nos reconoce porque hacemos muy buena ciencia, ¿no? Sí, además lo decía el otro día en el comienzo de la Semana de la Ciencia allí en el Centro de Investigaciones Techi y Trachite, ella hablaba de que inclusive están siendo auditados continuamente ustedes. Cuando ustedes trabajan y ese proyecto es financiado, están continuamente siendo controlados. Pero además, después con el control de la publicación. O sea que... Exactamente, de los resultados. Por eso digo, y en este tiempo de la posverdad, para quienes por ahí vivimos en el interior, no entendemos demasiado cuando se habla de la corrupción de la UBA, porque nos queda demasiado lejano y porque en definitiva, en la posverdad terminamos creyendo lo que nos dicen a través de los medios de comunicación, como es que es una sentencia, ¿no? Sí, pero después ves que en los rankings de universidades del mundo o universidades americanas, la UBA está allá arriba, ¿no? Sí, claro. Entonces, no es porque el rector de la UBA sea amigo de quien hace esos rankings internacionales, ¿no? Si no es por todos los parámetros que se tienen en cuenta para decir, bueno, esta universidad está sacando muy buenos graduados, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, nada, hay que seguir dando la discusión, ¿no? Y hay que seguir demostrando con hechos y si es necesario en la calle, ¿no? Que, bueno, no estamos dispuestos a que este país lo den vuelta como una media, ¿no? Jorge, bueno, y en este sentido de la educación pública, de la universidad pública, también llevarte, te tocó durante mucho tiempo estar al frente de la Facultad de Ciencias y Tecnología, de trabajar, digamos, pensando en la calidad educativa de algo que, bueno, para la UABER siempre fue, digamos, quizás de lo más prestigioso, ¿no? Y preguntarte, bueno, ¿cómo está esa situación hoy? Bueno, en particular, lo que nosotros, lo que en mi gestión al frente del CONICET, ¿no? Como director o como vice-director, siempre bregué y finalmente lo conseguí, ¿no? Fue el convenio este de... Ya tenemos un convenio inicial, casi originario, de doble dependencia, ¿no? Entre el gobierno de la provincia de Entre Ríos y el CONICET. Y después nosotros entendíamos que esa sinergia podía ser mucho más fuerte si lo hacíamos con la Universidad Autónoma de Entre Ríos. También teníamos sinergias con la Universidad Nacional de Entre Ríos, ¿no? No hay laboratorios. Sí, sí, claro. Como el de Pablo Gerenstein, el laboratorio de Guillermina Fagundes, en algún punto, el laboratorio de Pablo Cirolaza, que tienen fuertes vínculos con la Universidad Nacional de Entre Ríos. En el sentido, nosotros nunca fuimos sectarios, ¿no? Pero quien nos dio la posibilidad de armar una carrera, quien nos dio la posibilidad de generar esta carrera, esta sede diamante, fue la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Entonces, con ellos hicimos el convenio, ¿no? Yo te diría hoy en día que, bueno, que la provincia sigue en esa tímida aproximación al CONICET en cuanto a solicitudes, como mucho más tímida en lo que es los aportes, ¿no? Y la UADER debería haber dado el salto a partir de nuestra gestión. Lamentablemente, los años finales quedaron... La gestión mía en UADER, ¿no? Quedó trunca con la pandemia un poco. Y, bueno, no sé si se reconfigurará para bien, ¿no? Pero nosotros le dijimos al presidente del CONICET que, porque él tiene potestad en eso, ¿no? Que revisara de alguna manera esos convenios porque en junio nosotros estuvimos trabajando, Mariana Brea iba achicando los horarios de trabajo con el consenso del consejo directivo porque no sabíamos si podíamos pagar la luz, ¿no? Entonces, cuando llegó un refuerzo presupuestario, creo que para junio nosotros estábamos que no sabíamos si en julio o agosto si pagábamos la luz podíamos pagar internet, ¿no? Podíamos seguir trabajando. Entonces, cuando se le fue a pedir a la provincia, al secretario de Ciencia y Técnica de la provincia, se le fue a pedir... Che, hablemos con el ERSA, che, dijo, no hay plata. Entonces, si vos desde la cogobernanza de un lugar no podés ni siquiera poner unos pesos para la luz, me parece que la sociedad no está funcionando muy bien. Y desde la Universidad Autónoma de Entre Ríos yo en estos momentos me limito a ir a la sede, a dar mis clases de mi materia, pero no tengo injerencia, no tengo demasiado contacto en la cuestión del funcionamiento, pero también recuerdo que cuando salió el financiamiento para esta ampliación que se inauguró esta semana, la dirección de obra y la evaluación del proyecto, lo primero que hicimos, que hizo en realidad Mariana, pero yo participaba de una comisión que estaba en el análisis de esta obra, dijimos, bueno, vamos a decirle la dirección de arquitectura de la UADER, que me consta que trabaja muy bien, ¿no? Está haciendo, allá cerca del hospital de la Baxada, está haciendo un complejo importante, vamos a pedirle, como fueron, volvieron, ¿no? Si el actual rector les cerró la puerta. Entonces, verdaderamente, esa sociedad hay que reverla. Claro. Hay que, quienes tienen injerencia en eso, no es mi caso, soy un simple profesor de la UADER y un simple investigador del CONICET y no tengo ninguna aspiración más de gestión, pero quienes tienen la potestad de trabajar en ese convenio tienen que movilizar esto de una vez por todas, ¿no? Yo cuando logré en su momento el convenio con UADER, hablaba en CONICET del convenio con provincia y dije, esto no es una cuestión partidaria, yo he recibido como director o como vice-director desde el 90 y... En el 2000 fue mi primer cargo de gestión. Llegué en el 97, en el 2000 era vice-director de Armando Grisuela. Me entrevisté con todos los secretarios de ciencia y técnica de la provincia, el ACTIER, la agencia, todos los distintos nombres que las gestiones provinciales le iban poniendo. Me entrevisté con absolutamente todos y a todos le dijimos siempre lo mismo. No, muchachos, denos plata. Muchachos, ahí tienen laboratorios. ¿Qué líneas le interesa desarrollar? ¿Le interesa la silvicultura? Bueno, hay gente que trabaja en temas de bosques. Vengan, siéntense. ¿Le interesa la piscicultura? Bueno, mirá la estación de piscicultura, ¿no? ¿Le interesa la piscicultura? Bueno, vengan, siéntense acá, digan qué quieren. Vamos de a poquito a poner en movimiento esta línea de investigación. No había, te acuerdas que estaban aquellos personajes de Linaldi, D'Angelo, etcétera, que yo les decía a todos. Son técnicos, no son investigadores. Si ustedes quieren desarrollar esta línea, vamos a pedir al CONICET un investigador, un ingreso. Bueno, ahora lo tenemos. Tenemos ese investigador. Ojalá la provincia, el municipio, la UADER, potencien esta línea de investigación. Sobre todo con semejante recurso que tenemos a pasitos del centro, ¿no? Ni que hablar. Semejante masa de agua. Ni que hablar, ni que hablar. Jorge, te agradezco mucho la presencia. Como siempre, es un placer poder charlar. Y fundamentalmente, en mi caso, y vos lo sabés, es seguir poniendo al centro de investigaciones en un lugar y en el valor que el centro merece dentro de la comunidad. Y ojalá no haya política ni político que pueda estar sobre esto de que sin ciencia no hay futuro, ¿no? Te agradezco, te agradezco las palabras, te agradezco esto que decís vos. Es una trayectoria también que tenés en bancar y fomentar las carreras de la UADER, el centro de investigaciones. Así que, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y un saludo a toda la gente por allá. Gracias. Mañana vemos La vida en la acción Mañana vemos Unidos Unidos en esta canción Mañana vemos Nos vemos Y nos vemos